Y retomamos el contacto con Gaby Radice. Gaby, para hablar de la Semana de Malvinas, nos estamos acercando ya el 2 de abril, nos recordamos a los excombatientes, la guerra y también aquí en la Televisión Pública. Es así, Verónica, a partir de hoy en la Televisión Pública Argentina, como en tantos otros lugares, se da un espacio para la memoria, para recordar la vida, la muerte y esta terrible guerra desgarradora. La Semana de la Memoria, Semana de Malvinas, es combatientes, la posibilidad de encontrarnos con una historia de, es una ficción sobre la guerra, por supuesto, combatientes va a estar a partir de hoy, de lunes a viernes, a las 1 de la mañana, en trasnoche, en la Televisión Pública. Es una historia que se había presentado ya en el 2013, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, combatientes entonces vendrá aquí a la pantalla de la Televisión Pública con sus 13 capítulos. Del mismo modo que estamos viendo las imágenes de esa película clásica de Tristan Bauer, esta historia tremenda que es Iluminados por el Fuego, basada en la historia, en la vida también de Edgardo Esteban, con Gastón Pauls, con Virginia Inocenti, con una fuerza tremenda, arrasadora. Iluminados por el Fuego se va a ver el sábado a las 22, es parte de lo que está programado en esta Semana de Malvinas. Y otra película muy interesante que tendrá el 1 de abril su estreno en Cinear, pero el 2 de abril a las 10 y media de la noche, se va a ver aquí en Televisión Pública, es Nosotras también estuvimos. La historia de las 14 enfermeras, pero seguidas a lo largo de estas casi 4 décadas por Federico Frifetzio. Con él hablamos, es el director de esta historia, con estas mujeres fueron al lugar allí a Comodoro Rivadavia, donde pusieron toda su sabiduría para ayudar a los más necesitados en la guerra. Bueno, Nosotras también estuvimos, es un documental que trata sobre 3 mujeres enfermeras que durante la guerra de Malvinas atendieron heridos en Comodoro Rivadavia, que era como una base continental, a donde llegaban los heridos en avión desde las islas. Y bueno, ellas formaban parte de un grupo de otras 14 mujeres que estaban en un hospital reubicable, que se instaló ahí y bueno, recibían heridos todos los días, todo el tiempo, una vez que empezó la guerra. Durante 37 años, ellas guardaron silencio, nunca contaron su historia, hubo desinterés. Y Nosotras también estuvimos, lo que viene a hacer es contar esa historia, recuperar esos recuerdos y contar cómo fue la experiencia de estas 3 mujeres durante la guerra. Bueno, el documental, por suerte, después del año pasado, que fue difícil para todos, se estrena el 2 de abril en Cinear. La plataforma del Inca y en Canal Encuentro. Se va a poder ver por todo el país. Y bueno, conmemorando un nuevo aniversario de la guerra, creo que es el marco perfecto para que ojalá mucha gente se interese por esta historia, la vea y descubra que durante la guerra de Malvinas también hubo mujeres cumpliendo su rol. Y fue muy importante como el de sanar heridas, acompañar a los soldados y bueno, cumplir un rol muy importante durante la guerra. Y tratando de proteger a los soldados, a los heridos que llegaban de la guerra.